Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Como ven ahora ando solo porque Paul se puso un poco malo y no quiso venir Pero estamos ahora aquí en Tonalá, Jalisco Es un municipio que está aquí alrededor de Guadalajara, Jalisco Y pues quiero mostrarles que es lo que hay aquí Aquí se vende mucho lo que es muebles Y también se vende demasiada mercancía Puede ver hasta muebles, camas, colchones Aquí mismo los fabrican todos, todos sus muebles aquí los fabrican Y pues ahorita les voy a mostrar un poco de lo que es Tonalá, Jalisco Para los que no conocen, quiero mostrar un poquito Como pueden ver aquí pueden encontrar de todo hasta lo que menos busca, hasta aquí lo puedes encontrar Tonalá tiene demasiada, demasiada variedad, tiene hasta flores No sé si sean naturales o artificiales estas rosas, pero se me hace que son de tela Pero son muy baratos, miren, como aquí un ramo chico 20 pesos Lo que equivale a un dólar y aquí a un dólar y medio más o menos Pero son artificiales estas, ¿verdad? Sí Miren, como aquí, todo esto es artificial, son flores pero artificiales Lo que me he fijado que todo es muy económico Los muebles, la verdad, son muy baratos Por eso yo siento que vienen todo, de todo, de todo el Estado de México A comprar muebles aquí específicamente Mira, Paul te iba a decir, Hugo Mira, Hugo, para la lotería Son mandiles para aquí, para todas las mamás Te vamos a comprar un mandilito de esos, de la lotería Pues miren, pues aquí también trabajan lo que son las ollas de barro Aquí van a encontrar demasiadas tabazos y todo el rollo Y pues miren, también hay pinturas Hay para adornar tu casa Para, miren, qué bonito aquí Son adornos para tu casa Como focos, lámparas, etcétera Y pues la verdad, aquí está muy grande Como es jueves hoy, ahora se pone un tianguis Que abarca todo lo que es el centro de aquí de Tonalá, Jalisco Y pues miren, aquí se vive mucho, pero mucho movimiento Desde temprano Desde las 7 de la mañana ya está aquí todo el movimiento Comprando cosas para sus negocios Miren, aquí pueden encontrar ollas a mayoreo Todo esto lo pueden encontrar a mayoreo Incluso esos son los cajetes para hacer salsas Salsas mexicanas Y pues miren, vasitos, tarritos Y todo te lo venden a mayoreo También puedes comprar por piezas Cántaros como el video pasado que les hicimos de cantaritos el güero Miren, aquí los pueden encontrar también Y ustedes pueden hacer sus propias bebidas Y pues aquí, la verdad Hay demasiada, demasiada variedad de productos De barro, de todo, miren Hasta pueden encontrar también para el agua Para dispensador, para ahí Para poner el garrafón aquí arriba Y aquí está, miren Qué bonito es esto Ah, miren, hasta cochinitos Para su alcancía Incluso allá enfrente está el tianguis Ahorita vamos a ir para allá A ver qué hay Hay demasiada ropa También la ropa es muy barata aquí en Tonalá, Jalisco La verdad me ha gustado aquí Tonalá Porque no es peligroso, es tranquilo A mí me han comentado como que decían Ah, es algo peligroso Pero no, la verdad no es peligroso Todo esto es nomás comercio La verdad ustedes pueden venir a caminar Es algo tranquilo, una caminata Pueden comprar Aquí también venden mucho el tejuino Como el que compramos allá en el tianguis de mojoneras Tejuino con nieve de limón Aquí acostumbran a ponerle nieve de limón a todo el tejuino El tejuino es muy rico y es muy bueno para el estómago Miren, como pueden ver Aquí ya encontré el tradicional tejuino De aquí de Tonalá y de Guadalajara Pues aquí le ponen nieve a todo Nieve de limón le ponen por lo regular, ¿verdad? Y pues ahorita nos lo van a preparar aquí el tejuino Aquí es muy, muy normal que le pongan nieve al tejuino En otras ciudades, ¿no? Casi nomás te sirven el puro tejuino Y no te le ponen la nieve Sí, sí, qué bueno Lo que lleva es sal ¿Usted cuánto tiempo tiene vendiendo tejuino? Pues sí, he trabajado, tengo 10 años ya trabajando 10 años aquí trabajando en esto ¿Tiene 10 años trabajando y aquí anda? ¿Aquí anda en todo Tonalá o se va más lejos de aquí? No, aquí no, más aquí en Tonalá, periférico, otra parte ¿Tú eres de aquí entonces? Sí ¿De qué parte es usted? De donde nací Ajá En la Quepaque Ah, y nosotros estamos ahorita en San Pedro En la Quepaque también Sí Ajá, sí, estamos aquí cerca Estamos de Puerto Vallarta Pero ahí estamos ahorita Miren, nada más ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 20 jóvenes Ok, estaba viendo los ojos, tiene color verde Es de Rusia Dice que tiene 10 años vendiendo tejuino aquí Pero bueno que usted trae una motito, ¿no? Trae bicicleta No sé, se cansa menos Sí, claro Y pues mira, ahí está la nieve de limón Y pues este pequeño cuesta 20 pesos Que equivale a un dólar Y aquel ¿Cuánto sale? El grande del litro 40 pesos Que equivale a 2 dólares Es económico, la verdad Y pues es muy fresca Todos los tejuinos saben diferentes Ajá De verdad Sí, cambian Cambian mucho No sé, es algo rico Sí, en cada tejuinería sabe la verdad diferente No es lo mismo Y por eso es bueno probar de todos Porque ese sabe muy rico ¿A ti te gusta el tejuino? ¿Sí? ¿Mucho o poquito? ¿Mucho? Y pues Hugo, a probarlo A ver, pruébalo Es que ahora no traemos a Paul Y te toca a ti probarlo A ver qué tal Tú eres el representante de Paul ¿Sabes bueno? Es que es bueno comprar tejuinos De diferentes lados Porque saben diferentes Exacto Es bueno probar de todo Porque si te vas con uno solo Pues ah, vas a decir Ah, saben igual Pero no, tienes que probar de todo De todo ¿Sí quedó bien? Está bueno ¿Eso qué es? Es el tejuino Wow, miren aquí es el tejuino Es la pulpa Ajá Es la pulpa Yo le voy a ir tanteando Porque el hielo lo hace agua Y ya no sabe diferente Ah, ahora es la pura pulpa Entonces Ah, ahora es el preparado Ya lo hecha ahí Y ahí que tiene esa cubeta Hay que hay El hielo Ah, es el hielo Ah, ok, ok Y ya lo va midiendo Ok Estanteando para que no se haga agua Ah, ok Sí, porque el hielo derrite Y lo hace agua Lo rebaja mucho Ajá, exacto Ah, muy bien Gracias No, gracias Nos vemos Y pues bueno Ya entramos aquí A lo que es el tiangui de Tonalá Me comentaba mi primo Hugo Que este es de los tianguis Más grandes de aquí De Guadalajara Y de la zona Y pues miren También pueden encontrar Medicamentos natural Pueden encontrar Calcetines Tangas Dildo dental Ropa Pueden encontrar De todo Pásale ¿Para qué para llevar? Pásale La comida no puede faltar En ningún tianguis Carteras De todo Puedes encontrar aquí Cinturones Y pues miren Más comida Por hambre No vas a sufrir ¿Eh? Hugo, ¿tú cuántas veces Has venido a este tianguis? No, no No tienes la cuenta ¿Pero si vienes seguido O no? No muy seguido Pero pasas por aquí Ah, es que Les voy a comentar Que él juega a básquetbol Aquí a como A tres cuadras ¿No? Pasas muy seguido Por aquí ¿No? Y cada cuando Son los tianguis aquí ¿Los jueves nomás? Jueves y domingo Ah, también los domingos Hay tiangui Me imagino que se llena más Los domingos, ¿no? Más gente viene El domingo Es más concurrido Sí ¿Qué compraste? Para tú Dos palitas ¿Para qué son esas? Para la comida Ah, ¿cuántos te salieron? 10 pesos ¿10 pesos? Cada una Wow, qué barata Mira, acá hay muchos juegos de madera Aquí van a ver muchos juguetes Que igual ustedes jugaron en su infancia Hay títeres Está la lagartija La lagartija ¿Cómo le llamabas a este? Resortera Resortera La lagartija ¿Y a este? ¿Cómo le llamabas? Valero El valero Fíjate, me gusta mucho aquí Porque son juegos como muy antiguos Que todo mundo Incluso hay yoyos también de madera Trompo de madera La mayoría es madera Barro Y pues mucho Mucha producto para su cocina También aquí venden Y es muy, muy barato Mira, cucharas 6 por 25 Que equivale a un dólar Miren, ya venden hasta popotes de metal Para reciclar Y no uses de plástico Como estos Que traigo yo aquí Mira Me llamó la atención Que aquí hacen raspados Pero con fruta natural Vean esto Que ve rico Nunca lo había visto En ninguna parte Con fruta natural Miren Nada más aquí Wow Que padre Raspados toneladas Desde 1980 Con fruta natural Y miren nada más Que chula de playera Arriba las chivas Miren aquí Venden dulce 12 dulces Por 100 pesos Es algo económico Porque son dulces así Naturales Miren aquí De guayaba De fresa Cocada Coca greñuda Y pues ahorita Vamos a probar uno A ver qué tal Uh, a ver Prueba este Prueba este A ver Es de coco Tiene leche A ver, pruébalo A ver qué tal A ver si te gusta Es de coco ese A ver Ah, sabe rico Es de leche A ver, hay que probar otro Este de tamarindo Con chile Ahorita vamos a probar Este de tamarindo Con chile A ver qué tal Sabe Sabe rico El tamarindo Con chile Prueba este de coco A ver qué tal Si te gusta De coco ¿Qué tal? ¿Te parece o no? ¿Sí? La verdad Sí sabe rico Me gustó Aquí hay una sala Hugo ¿Cómo dices que se llama? Esa sala balancín ¿Por qué balancín? Diles a ver Muestro no Ah, ya mire Es que me dice aquí Mi primo Hugo Aquí hay una sala balancín Pero no entendía Pero ya vi por qué Mira Se balancea Miren Ah, está chido Nomás le compran los cojines Y ya A gusto A ver Se balancea el vaso No, está chido La verdad Fíjense Nunca lo he mirado Primera vez que miro Algo así Es como un columpio Y pues bueno Yo pienso que aquí Vamos a finalizar este video De Conalá Jalisco Espero les haya gustado Vayan a darle like Suscribirse Y activar la campanita Por favor Y vayan a seguirnos A Facebook Que va a aparecer por aquí También vayan a seguirnos A Instagram Que pues bueno Es una aventura Algo pequeña Hasta la próxima Bye Gini Bye